Siempre que entro aquí es así como que ok voy a volver a ver toda la pantalla porque nunca me acuerdo dónde está aquí y como todo lo veo chiquito en el teléfono así como que ok hola 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 saludos saludos vamos a dejar que entre un poquito más gente ya ahí nos vamos saludando hola a todos 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 bienvenidos pues qué creen bueno no sé quién haya visto el anuncio por allá pero yo les comentaba que venimos hoy a hacer una lectura una lectura en vivo en tiktok hace ya bastante rato estoy que quiero hacer lecturas en tiktok y por una y otra cosa no se puede entonces para mí lo ideal sería hacerlo los martes a las 7 de tarde noche como ahorita pero pues sería de ver por hoy pues aquí estamos y qué bueno y hoy la lectura que vamos a hacer es sobre hacemos nuestro río que es un libro experimental que me brindaron por parte de casa gallina y el intermediario fue reflexionario mocambo porque estoy con lecturas andantes de reflexionario mocambo de mi ciudad entonces este nos dieron esta bonita colaboración la verdad es la primera vez que yo voy a leer un libro digamos experimental es decir que no es solo texto saben o sea es una forma de leerlo distinta es una forma más como como es como de experiencia por eso le llamo experimental y quería compartirlo con ustedes el unboxing lo grabé hola hola a todos el unboxing lo grabé hace poco pero acabo de publicar el vídeo que quedó porque el unboxing en sí lo perdí porque mi teléfono se trabó y demás pero bueno ya estamos aquí hola hola a todos hola hola este ya estamos aquí y pues vamos a empezar a leer este precioso libro es mi primer libro experimental como les digo y así como que hay que nervios y así estoy así como que como que con el cabello a todo lo que pero bueno vamos a empezar se llama hacemos nuestro río y tiene una cajita súper bonita este es el contenido que vamos a estar viendo el día de hoy vamos a irlo viendo poco a poquito este ya los estuve como que ojeando ahí les deje un vídeo también y pues a ver qué sale estoy un poquito emocionada porque nunca he visto uno de estos así que vamos a hacer lo siguiente las partes que tengan texto primero se las voy a leer y obviamente las voy a ver y luego se las voy a enseñar a ustedes para que ustedes también lo puedan ir viendo conmigo y qué otra cosa se me está olvidando que al terminar obviamente esta sesión la voy a guardar y si se borra pues ya ni modo pero en caso de que mi teléfono logre guardarla lo voy a estar subiendo al canal de youtube que se llama leili copian books y allá es donde de hecho está más contenido de literario sale entonces vamos a empezar ahora sí si estas cosas no están tan empañadas un poquito ok vamos a leer la contraportada de la caja dice en esta maletita biblioteca de viajantes encontrarás unos cuantos encantamientos poéticos el río de día el río de noche la reta unos clavadistas y un mapa que es papalote pero también mariposa de día de noche ya pareces chucumite los clavadistas los viajes y mapas es el contenido que vamos a leer ay déjenme arreglar esto porque estoy así como que casi no sé cuándo que saben que hace rato los traía yo colgando la blusa y para que no se rayaran los puse otra vez entonces yo creo de ahí fue ok ya está mejor ahora sí vamos a empezar las lecturas estoy viendo que me veo naranja con el agarrado profundo ni modo sigamos ok vamos a empezar desde arriba hacia abajo porque esto fue lo que saqué de esta caja vamos a empezar con el de arriba y así sucesivamente ok este no 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 saben que no 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 vamos en orden de cómo nos puso la caja primero es de día ok de día es este la caja dice que primero va de día así que vamos a leer primero este de acá como podrán ver trae una ilustración ahí muy coqueta muy bonita y la parte de atrás es de un amarillo muy cuco también ok de día son unas ilustraciones muy bonitas de hecho ay 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 que bonito son unas ilustraciones de naturaleza de animalitos no logro distinguir si este pez creo que esta fue del agua este ok ok les voy a enseñar hasta donde empieza el primer texto estas son las imágenes espero que se vean bien imagen la puedo pasar aquí tenemos un pedacito de imagen también y aquí y vean aquí más agua y el pez que yo decía esta en agua esta en una balsa esta en que pero me parece que esta parece que lo pescaron y aquí empieza a mis anchas con esta interesante ilustración de una embarcación como que a mi me parece que esta abandonada a mi me da la sensación de que la dejaron abandonada ya nadie la usa pero que preciosa imagen ha quedado a mis anchas y aquí y aquí y aquí muy bonito hola a todos hola hola perdón que de repente no estoy leyendo un poco todos estoy bien gracias hola a quienes estén saludando y muchas gracias ya milet estoy muy bien aquí aquí con un poco bronceada y con el filtro equivocado que me veo naranja pero muy bien gracias saludos saludos a todos miren aquí tengo ok este fue a mis anchas y este pequeño poema quiero llamarle poema espero llamarlo bien vamos al que sigue se hace agua y dice el náhuatl se hace agua en la lengua aguacate ahuehuete atole cacahuatl cacao coyote chile chocolate camote mole nopal papalote papalwapan el se hace agua en los ojos vay esto sí está muy experimental para mí la verdad de por sí no bueno yo acostumbro mucho a leer este historias tipo novelas me gustó mucho el terror me gustó mucho los cuentos el terror en todas sus facetas me encanta entonces de verdad que leer esto es muy diferente para mí se siente muy mi palabra del mes es orgánico o sea quizás el año mi expresión del año es muy orgánico se me hace esto muy orgánico o sea las imágenes el texto todo todo me hace sentir como si estuviera no sé en una chocita no en medio de 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 lagos y lagunas infinidad de naturaleza y yo sintiéndome ajena pero queriendo estar como que en unión con ellos no sé me de esa sensación me estoy desarrollando mucho y apenas llevo las primeras páginas pero así me estoy sintiendo entonces se hace agua y esta es la imagen que lo acompaña para quienes se están ingresando apenas les comento que pues estamos leyendo una colaboración gracias a casa gallina reflexionario mucango que se llama hacemos nuestro río es un libro experimental y pues estamos leyendo en el orden en el que viene la cajita en la contraportada entonces continuamos leyendo ok ok tenemos más imágenes todas muy bonitas muy naturales vean les super repito que este es mi primer libro experimental y de verdad que estoy teniendo así como que wow o sea no sé no sé realmente qué esperar a la vuelta de cada página pero de verdad es que me emociona recuerdo recuerdo excursiones a playas entre pinos con tortas de huevo cocido y clases de natación te amarraban a una cuerda o a un par de tecomates jícaras y así perdías el miedo al agua y el miedo a regresar después sin permiso 2 recuerdo un río chiquito un puente colgante sin uso y un nivel tan bajo de agua que podíamos cruzar a pie recuerdo a mi abuelo preguntándome ¿serás iguana negra o te quedarás verde? recuerdo recuerdo que inflábamos las cámaras de llanta de tractor y nos tirábamos río abajo desde el cabeza o hacíamos balsas de lirio acuático o nadábamos hasta la playa de la punta donde el río San Juan se junta con el papalbapa y allí hacíamos batallas épicas de lodo recuerdo a mi abuela contando muchos misterios de río esa mujer que pasea de noche por sus playas las noches que se oyen quejidos de un animal llamando a otro animal que devora gente ese que puedes ver pero no distinguir los buzos entran a cuevas subacuáticas siguiendo su estela pero nunca lo encuentran dicen que su cueva no tiene fin se llama recuerdo y está muy chulo si gustan tener que vaya ah, miren, todavía no acaba ok, vamos a ver pero nunca lo encuentran dicen que su cueva no tiene fin recuerdo perros correteando venados tantos venados que parecían rebaños recuerdo que si se atoraba el tendal yo me aventaba al agua buceaba no hay por qué hizo eso mi cámara recuerdo que si se atoraba el dental yo me aventaba al agua buceaba más de 4 metros para liberarlo de ramas por la tarde subía a la montaña a ver a mis abuelos llegaba de noche a caballo entre rugir de tigrillos al día siguiente bañaba el caballo en la laguna pescaba mojarritas con lombriz y vara de otate picaba caña, cortaba mango, mataba tábanos me subía hasta la palmera más alta o el mástil de un barco varado y me aventaba al río demoraba en caer volaba y ahora sí y aquí están las imágenes que lo acompañen están súper lindas miren qué bonito cuéntenme lo que decía estaba comentando cuéntenme si ustedes habían tenido oportunidad de leer un libro experimental o si también es la primera vez que están en una experiencia de estas aquí conmigo y qué les está pareciendo porque ahorita les muestro las ay qué precioso les muestro las últimas imágenes y pues ya terminamos el primer librito obviamente nos faltan todos los otros libritos que están dentro de esta cajita que es lo que hace en este libro experimental que este es un todo digamos pero trae varias partes acabamos de terminar la primera parte pero ustedes díganme qué les está pareciendo y cómo es esta experiencia también para ustedes yo ya saben qué les digo al final bueno al final y en medio y en cada rato vean qué bonito tenemos esta belleza y la verdad mi favorita es la que les voy a mostrar ahorita que la vi ahorita que se puso en la página sin querer me deja sin palabras aunque a lo mejor es una imagen que digan ustedes saben que Leila no es para tanto pero a mí me ha hecho vean qué lindo el mar a mí me encanta de veras qué lindo me gusta mucho de hecho yo vivo en Veracruz en el puerto y cada que tengo oportunidad de pasearme cerquita del mar sea cual sea el punto pero ver el agua me da una paz que no les puedo explicar y encontrarme esa en la parte final del libro fue así como que un gran regalo no sé me gustó mucho ahora vamos con digamos leer el siguiente capítulo el siguiente librito que nos hace este gran libro experimental que se llama de noche las portadas son un poco del mismo estilo porque si vemos aquí es como una foto pero me da la impresión como si estuviera coloreada con plumones o crayolas y aquí tenemos exactamente lo mismo pero más notorio y esta vez tenemos una balsa y sobresalen más los colores bueno en la cámara se ve como gris pero yo lo veo azul como agua entonces vamos a ver de noche pero vean esto o sea vean ok ok encontré el texto aquí está oímos como si que sonrío oh oh ok vean ok como lo hice ok 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 lo abrí así y salió esto no resulta que tenemos aquí esto que está maravilloso si lo leemos hacia acá estamos leyendo oímos como si pero si lo leemos para este lado estamos leyendo que es un río así que vamos a empezar con que es un río ya que estábamos en la temática de ella que es un río dice así y miren que chulada que lindo son un biólogo que es un río yo vine de lejos bajé como águila sobrevolé volcanes atravesé montes dejé una ciudad sembrada en un valle mi casa colgada en un quinto piso y ahora estoy en esta cuenca y me pregunto te pregunto que es aquello que corre y cruza tan deprisa un río o una mariposa que es una mariposa es un animal pequeñito con alas de colores frágil valiente y feliz que es un río un río es una excavación antigua como un pozo al que le echan mucha agua un río es un pozo no un pozo es apenas el ojo por el que se asoma un río hundido el río es más ancho como el mar no tanto el mar es como un alberca interminable un río es como un parque chiquito todos los ríos son del mismo tamaño y vean como se extiende me encanta todos los ríos son del mismo tamaño no hay unos que son más grandes que otros el de aquí es grande muy grande y curveado el mar es recto el río tiene muchas curvas y remolinos que hacen huecos donde se meten los animales y muchos ah ok los animales y muchos tipos de peces puede haber hasta manatíes y tiburones 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 en el río sí dicen que hay uno un tiburón martillo la cornuda le dicen no es cierto sí es cierto pero anda bien el fondo no es cierto no tiene nombre es una corriente que te persigue una ola que hace quién sabe qué animal un lagarto gigante hay cocodrilos sí hay y mojarras y tortugas y chaquistes y sirenas no las sirenas son de agua salada y el río es dulce ¿lo han probado? sí sabe a pescado no sabe a agua con pasto no sabe a nada guacalá no lo he probado ¿y de qué color es el río? es azul es transparente depende la hora es café cuando viene revuelto con lluvias es verde ¿verde? ni que fuera un pantano ¿a qué huele? a pescados a piña a gallina mojada gallina de río sí no reímos los ríos sirven para algo para que vivan los peces y otros animales es como una casa llena de agua te puedes fijar a donde quieres ir por medio del río te da diferentes rutas ¿me puedo aventar al río? sí, pero el agua es fría y te puede llevar la corriente si no pisas bien te lleva te puedes ahogar lo primerito primerito antes de tirarse un río es aprender a nadar lo segundo aguantar la respiración y lo tercero no ahogarte ¿quién les enseñó a nadar? me enseñé yo solito mi mamá la primera vez que me metí al río no pensaba hacerlo nomás estaba viéndolo pero que me va empujando mi mamá y que me dice agarra aire y patalea y hace así y así y como yo no hacía nada se aventó ella también y ya me enseñó ¿qué habrá en el fondo del río? un cofre del tesoro con diamantes esmeraldas unicornios arcoiris marimbas cohetes un tamal de mojarra cuevas donde los animales sin ahogar pueden dormir en un lugar seguro ¿y el río tiene fin? sí el mar no tiene fin el río sí no sé creo que cuando termina da la vuelta igual de empezar oh me ha gustado mucho el de que es un río la verdad y les repito si tienen comentarios de las lecturas que voy haciendo con toda confianza háganlos y ya yo me tengo un momentito para irlos contestando ahora ok ya leí esta parte que fue todo esto entonces ahora le voy a dar la vuelta para leer esta parte que se llama oímos como sí hola Santiago saludos también vamos a seguir leyendo este oímos como sí y bueno espero que que es un río también les haya gustado mucho y si no les dio tiempo de escuchar la primera parte que era de día pues pueden escucharlo cuando lo se va a youtube también que ahí va a quedar todo esto si mi teléfono lo guarda debidamente pero qué gusto saludarlos a todos ahora sí continúo con oímos como sí oímos como si un lagarto saltara al agua en el río no hay lagartos es muy caudaloso para ellos nos dice don Beto lanchero pescador y experto los lagartos andan en corrientes más tranquilas lo que se oyó caer fue un lagarto de tierra que desaparece al tocar el agua se lo trae el río el río tiene hambre siempre va desgastando los fondos de sus márgenes hasta que se desploma lo que está fuera del agua así se forman esos paredones en tiempo de secas el papaluapan parece un cañón sigue don Beto hay gente que ha perdido su platanal o parte de su milpa su casa hasta su familia corre y come el río consiguió tragarse un cerro entero encantado el cerro de la campana con burros fantasma y cuevas diabólicas navegamos arriba y de ese cerro sumergido en un mes más el agua terminará de cubrir algunas copas de árboles que parecerán arbustos flotantes ahora una garza morena se pose en un sauce pronto se posará en un baile azul vamos río arriba en lancha desde Tlacojalpan don Lalo cronista ciego viene con nosotros y nos dice que ver él ve más lejos cuenta lo que está y lo que ya no yo era un chamaco de 10 años que jugaba a cruzar el río y ya del otro lado comía mango naranja nanche coco lo que encontraron el río no ha cambiado tiene el mismo cauce la misma anchura lo que ha cambiado es el agua contaminada por empresas de allá arriba canijas ahora los chamacos ya no cruzan el río tienen miedo creen que hay bichos pero no hay nada por aquí no es peligroso hay remansos remansos donde se puede nadar lo que falta lo que en serio nos falta es un puente arriba seguimos remontando al río más recio la lancha imagino una carrera motonáutica de esas que van desde tuxtepec hasta tlacotalpa casi suspendidas en el aire de tan rápidas vuelve el turno de don Beto algo le oímos y algo adivinamos tras el ruido del motor si hay que detenerle o temerle respeto al río hay que aprender a verlo tiene corriente tanto arriba como abajo ahí donde veas un hilito una brisita un serenito serenito dijo en la superficie del agua quiere decir que hay banco de arena que es como arena movediza te jala yo he rescatado ya uno que otro penecio digo nos detenemos un momento don Beto apaga el motor y don Lalo dice escuchen escuchen el agua como habla el agua cuantas palabras conoce como se llama su lengua de chapoteos chapotes que significan los distintos chap chop fluc clac conversación conversan las corrientes y el río nos escucha y don Lalo escucha más y mejor el río le cuenta secretos don Beto continúa vogando con palabras pero el río también es noble y hace rica la tierra aquí pega todo de que pega pega aunque no todo de fruto o de otra cosa como la semilla de la manzana que la siembra si crece un árbol de guayaba pera en serio preguntamos a coro pensando en esa magia si tanto como que he pescado sábalos de dos metros de dos metros y medio y ciento cincuenta kilos y bobo pregunta don Lalo también es bien sabroso y se vende caro porque es peligroso sacarlo solo cuando hay mucho mucho norte y he pescado caballo y bollete muy bueno para preparar una minilla una ropa vieja hasta el jurel entra por acá todos quieren nadar por el papaloapan nos da hambre como al río ya nos vamos pero antes de encender el motor y emprender el regreso don Beto dice oigan oigan y oímos oímos como si y ahí se termina que les han parecido que les han parecido estos dos vayan dándome sus opiniones y las voy leyendo poco a poco que es un río me pareció muy tierno se me figuran niños hablando no conversando cada una de sus experiencias se me hace una cosa muy dulce y muy tierna pero ya estoy vean yo estoy desdoblando esto no sé exactamente para qué lado desdoblarlo primero pero asumo que es la misma dinámica solo que para el otro lado ok ok sí es que esto es que esto me da mucha curia porque nunca en serio nunca había tenido un libro así y estoy viendo que aquí hola hola a todos los que están conectando estoy viendo que aquí este oigan saben que que estoy viendo ah se me descocharran a todo que estoy viendo que aquí el teléfono no me marca ahora entonces este pues voy a leer todo si se puede y pues acabamos sesión cuando acabemos de leer todo o al menos cuando cuando ya estemos cansaditos y digamos ya ya por favor entonces vamos a ver esta parte son puras imágenes de negro a ver como que no se ok esta muy interesante ah ok vale yo no se si estas partes están bien bonitas o sea y muy dulces de hecho porque miren ay caramba no se si se ven ah bueno si luego si se ven ok aquí tenemos unas huellitas y unas huellas que van hacia el agua espero que se vea bien porque si se que por el filtro igual y los colores no se aprecian igual y además ven que las cámaras rara vez captan los colores iguales pero estas son las imágenes que tenemos de este lado ahora ahora eh vamos a ver así hacia acá déjenme checarlas primero ok ok uy que bonitas están como que ya me hace falta que me arreglen los ojos de cristal uy y la ultima imagen la ultima 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 esta divina vean ay se me despacharran esto a cada rato esto esto se me esta cae cae ay dios a ver a ver ok ya vimos este lado vamos hacia el otro lado ok ok listo lo tengo estas son las que ustedes están viendo ahorita ok ok voy a ponerle el brazo aquí para que puedan verlos bien espero que se vean y la ultima imagen las ultimas imágenes siempre son las que mas me estan gustando miren esta belleza por si me encantan las mariposas me encantan me encantan you are so beautiful for me ok ya leímos de día y ahorita terminamos de leer de noche para las personitas que vienen llegando este ok primero de día y luego de noche este para las personitas que vienen llegando estamos leyendo hacemos nuestro rio y es un libro experimental este y pues como pueden ver me estoy haciendo vuelos con sus partes porque esta armado de mil formas ¿no? entonces es una experiencia bastante divertida de hecho como que oye ¿no? te tienes que quemar los ojos en kilómetros de texto ¿no? para tener una experiencia lectura bonita y eso me gusta además que obviamente esto es para hacer conciencia concientización conciencia sobre el cuidado que debemos tener para con pues nuestras aguas ¿no? nuestros rios el ser responsables el no contaminar el respeto y demás entonces se me hace algo súper maravilloso y más que nada porque obviamente este libro el ser experimental va dirigido a un público más joven o sea porque pues esto va dirigido a un público joven ¿no? primaria por ahí pero pues a nosotros los adultos también nos hacen muy bien poder tener este tipo de experiencias y además pues vamos este teniendo más herramientas ¿no? para compartir con los más chiquitos y decirle oye mira lee esto ¿no? te va a parecer muy lindo y demás y pues aparte vas a aprender a amar ¿no? el río que a lo mejor es una vaya que a lo mejor es una cosa que que los niños no conocen porque desgraciadamente cada vez hay menos naturaleza disponible para interactuar pero siento que que esto hace la tarea de presentarse de presentarles el río a los niños un poco más más llevadera más llevadera porque ya casi no no hay ¿no? y aparte no hay lugares seguros y demás y bueno vamos a seguir con ya pareces chuchumite ¿dónde está ese? y el del chuchumite ¿dónde está? fíjense ¿cuál es el chuchumite? aquí está ya pareces chuchumite luego nos va a tocar los clavadistas luego los viajantes y el mapa va al final entonces vamos con el chuchumite ya parece chuchumite y bienvenidos a los que vienen entrando que gusten estar aquí compartiendo con todos ustedes vamos a empezar con encantamientos pescados antes de que aclare el día a mis padres y mis padres se levanten salgo callado despacio como no es cierto vean esto no me había dado cuenta tiene esta parte aquí ok ya me emociono mucho es que no había visto esta parte oigan yo creí que era así nomás no puede ser a ver o sea ah ok ok ah ok o sea ok si lo vamos a leer de aquí para allá ok si me emociono mucho ya les dije ok vamos a empezar con encantamientos pescados pero antes quiero enseñarles la portada está muy linda que si lo hago así es una misma ilustración uy y si lo abro así es otra bella ilustración que interesante a ver a ver déjenme ver este que no lo he visto y todos tienen este como repintado con colores ¿no? como para simular que fueron niños o a lo mejor si fueron niños no lo sé francamente no lo sé de hecho ayer hubo reunión pero yo estaba trabajando y no me pude unir pero la voy a ver y les cuento que anda ok encantamientos pescados ahora si vamos de aquí para atrás gracias por el parecencito que lindo gracias gracias entonces vamos a ir de aquí para allá ya vimos las imágenes ya vimos que se abre ya no voy a perder piso a menos que le salga otra parte secreta pero no creo ok encantamientos pescados antes de que aclare el día y mis padres se levanten salgo callado despacio como si fuera mi gato en la ribera me encuentro con mis amigos descalzos y los reto a un chapuzón de encantamientos pescados pez pipa seas en anchoa te conviertas ponte trucha hazte tilapia juil descolorido peje lagarto narigudo cola de espada carpita plateada carpita plateada arenca ok aquí empiezan las imágenes ahorita acabamos de leer esto y vamos a imágenes govio gupi anguila falsa lisa de río mojarra amarilla convierte a mis maestros en sardinas bobo boquín roba lo blanco hazme nadar cual topote mexicano yo quiero el superpoder del bagre de boca chica nadar sin ahogarme saltar sin rasparme y echarme pedos flotantes jugamos a las carreras como guabinas pepescas a cruzar de un lado a otro o atraer tierra del fondo y antes de que acabe el día y mis padres ya me llamen salgo mojado de un salto como si fuera un pez gato en la ribera despido a mis amigos descalzos y saboreo el comilón de encantamientos pescados ok aquí termina este entonces les voy a enseñar las imágenes que lo acompañan obviamente todas las imágenes son de son de ríos el titulo es hacemos nuestros ríos entonces esa es la temática espero que se vea bien ojalá se vea bien también tenemos aquí este niño miren con una playerita ahí de Halloween que bonita está ahí jugando en el río atrapando árboles y demás y el agua hace rato vi en el primero vi una imagen de agua y yo luego luego dije que era mar pero es obviamente que es un río o sea nada más que me emocione porque me encanta ir al mar pero es obvio que es un río también pero miren que bonito fíjense que yo donde nací hay un río que cruza toda la ciudad y pues me encantaría ir y como que tomar fotos y hacer como que un pequeño especial para el canal pero no he podido ir todavía ah miren acá hay otra foto no sé si decir que rico o pobrecito por qué ay pobrecitos pobrecitos para yo mi llamina todas las delicias que da la naturaleza pero que también son seres vivos y hay que respetarlos ok vamos al siguiente se llama sin pausa y está súper cortito sin pausa una serpiente que pasa y no deja de pasar pasando es como se queda no sabes tú quién será pregunta el poeta Nicolás Guyen lo sabes tú yo no sé solo sonríos y recuerdo que nada pasa sin pausa que todo se vuelve mal la serpiente se hace anguila y el lirio brota en coral con la estela del lagarto las corrientes cruzarán sus deseos de escurrirse sin anclar su identidad y tenemos aquí una cola de lagarto y aquí unas casitas obviamente cerquita del río ay que cuando vaya para allá para de donde soy aquí unos minutos espero al menos traerles fotos del río porque de verdad que es muy bonito desgraciadamente cuando les comentaba del río y las inseguridades y que es peligroso se los digo porque pues soy de un lugar que tiene un río que atraviesa la ciudad ah miren aquí es donde se quiebra ya vieron este y en la otra foto hay una nenita y a continuación van a ver mi foto favorita del libro hasta ahorita un caballito me encantan los caballos me encantan los caballos me encantan los caballos me encantan los perros y una casita me encantan los caballos me encantan los acabadores me encantan los caballos Sus ganas de mostrarse y esconderse. Y una bandada de pájaros que convirtió en peces. ¿No me crees? ¿Me creerías si te digo que el viento antes que el viento? A ver, ¿me creerías si te digo que el viento antes que el viento fue río? Ah, caramba. Este sí me gustó mucho. Y después el caballito, pues vamos a ver porque está muy chulo el caballito. Tenemos una patita de lagarto. Tenemos este árbol que obviamente está en el río y ya está en su última etapa. Hello a todos. Tenemos otra anhelita. Ay, tenemos un ojo de caballito. Iba a decir que era un perrito, pero no, es el mismo caballito. ¿Sí se ve? Sí. El mismo caballito. ¿Quieres más imágenes? ¿Quieres más imágenes? ¿Hay una? Ok, ok. Hay una imagen. Bien, vamos a leer lo que queda para ir a la última imagen porque ya la quiero ver con detenimiento. Aunque mi favorita, bueno, no, es que, bueno, sí, no sé. Bueno, sí, me gusta mucho esta porque obviamente son aves y me encantan las aves, pero me gustó muchísimo también la imagen del caballito. Chao. De este fragmento del libro, el caballito fue mi favorita. Dice, tú también, abro los ojos para verlo y río, paro las orejas para oírlo y río, estiro los brazos para nadarlo y río, respiro profundo para bucearlo y río. Saco la lengua para probarlo y un señor me grita, tú estás loco, chamaco, y río. Tú también eres el niño y la niña que abre los ojos abajo del agua, que escucha chapoteos de criaturas secretas, que toca y rompe la perfecta superficie ondulada, que huele todo el monte recién bañado en la ribera, que sabe a lo que sabe un pez pescado y un jolote que se escurre entre las manos. Ya pareces chucumite, chamaca, me gritan, sal del agua, yo sonrío, me hundo y cuento mis escalas, y te vas un día, eres también la niña y el niño, que se volvió río y escapó al mar a jugar con otros peces. No sé si lo escuchan, pero ese perrito que está ladrando es mi bendición, el que está en mi foto de perfil conmigo. Le encanta ladrar cuando estoy grabando o haciendo cosas. No, es que está azotando mucho viento y tenemos aquí una cosa que hace mucho ruido, de hecho no sé si se escuche. Y pues, ya se había tardo de ladrarle. Miren, esta es la última foto. De aquí. Pero, ustedes ya saben cuál está mi favorita. La del caballito. Uy, este me gustó mucho, su estructura está increíble. Porque, o sea, este y el otro, el otro también tiene una estructura muy interesante. Permítanme guardarlo, porque todo va aquí. Perfectamente bien guardado. Después tenemos los clavadistas. Ah, ok, ok. Déjenme verlo primero. Ok, creo que es al revés. A ver. Creo que es así. Ah, oh. Ok. Ay, ¿cómo es esto? Sí, es estos que si los mueves así, se ve como... ¡Ay, qué precioso! Se ve como una pequeña peliculita. Pero no sé si pueda lograrlo hacerlo al revés. No hay. Si no, ya se los pondré en un video aparte, para que lo vean. Pero ahí más o menos se ve, ¿no? La idea. Ya después me daré el ingenio de grabárselos, para que ustedes puedan verlo con más detenimiento. A lo mejor con la cámara de frente, porque ahorita sí, no creo que se acomode. Ok. 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 Pero... Es que se ve muy chulo cómo se mueven. Pero bueno, ya les pondré un video ahí. Ok. Dice aquí. Clavadistas. Ok. Está cortito. Clavadistas. Plancha, pomba, flecha, remolino, ninja, la sirena. Hoy hay muestra de clavados de arriba en tierra firme. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro, con giros, sin manos e inverso. Jimena, Guillermo y Rodrigo practican sus saltos entre arcos blancos. Perezoso, superman, supergirl, el muerto, monstruo, sapo, a sapo guapo. Aplaudimos a la demostración de los clavadistas expertos, que son los niños que ustedes acaban de ver saltar. ¿Ahora vamos al río a probarlos? ¿A aprobarlos? No. ¿Ahora vamos al río a probarlos? Pregunta el público. ¿Al río? ¿Al río no? Nunca. ¿Cómo? Responen los clavadistas. No nos dejan aventarnos. A ver, voy a volver a intentar. Esperen. A ver si... ¡Ay! A ver, me dicen si se ve. Ay, no, casi no. Pero les voy a hacer un videíto para que puedan verlo más fácil y pues ya saben que ahí se los comparto. Continuamos con los viajantes. Ay, miren, mi favorito, el caballito. Oh, ahí está. It's so beautiful. Ahí está. Hacemos nuestro río, los viajantes. Oh, me. Can you see? Ok. Es que los detalles, los detalles, señores. Los detalles. Presentaciones en el sin río, nuestros nombres, ríos soñados, ojos de río sagrado, el otro nombre, viajantes de ríos, nos echamos un chapuzón y mapa, papaluapan. Ok, este sí está larguito. Ok, este sí está larguito. Entonces, vamos a leer hasta donde alcance. Y en dado caso de que no nos alcance el tiempo, porque mi teléfono está así como que ya con el 10% de batería, creo. Entonces, lo demás se los grabaría y lo pondría en cortito. Y lo pondría en cortito, a ver. Uy. Ok. Casi que tenemos ya la hora. Entonces, este... Pues, vamos a leer la presentación y a dónde lleguemos. Porque no quiero cortar mi teléfono, que no quiero que se borre esto. Y les iré leyendo poco a poco en video, ¿sale? Oh, so cute. Les voy a leer la presentación. Les voy a enseñar las imágenes. Vamos a pasar al mapa y entonces vamos a dar por terminado. Presentación. Hacemos nuestro río. Es un proyecto de caza gallina. Una publicación de contenido fotográfico dirigido a niñas y niños. En la cual se presenta el recorrido de las artistas veracruzanas enero y abril y Lola Medel por los paisajes ribereños de la cuenca del río Papaloapan. Con sus fotos, ellas comparten algo de su experiencia. Las sensaciones y encuentros con los elementos naturales que convergen con el río. Al mismo tiempo, esta publicación es tejida con la perspectiva literaria del escritor, también veracruzano, Adolfo Córdoba. Las manos e imaginación del ilustrador originario de la sierra de Zongolica, Coutemoc Huetzca, crearon un mapa con las estrategias de mediación de Cecilia Pompa para proyectar cartografías pasadas y presentes que hacen la vida de los diversos puntos de las localidades. Aledañas a la cuenca mediante elementos contextuales en un mapa que propicie conocimientos sobre el río y su entorno. A las niñas les invitamos a imaginar las cartografías del futuro del río. Y tenemos más imágenes porque nos encantan las imágenes porque amamos el agua, porque amamos el río, porque amamos la naturaleza, amamos todo. El propósito de Hacemos Nuestro Río es contribuir a la construcción de identidades más solidarias con el entorno a través de perspectivas imaginativas y poéticas que las estimulen. Una suerte de paisajes para tiempos de continuidad en tierras dañadas, de sensaciones del caminar a la vera del río y del cruzar cañaverales para llegar a las playas producto de la erosión. Ensoñaciones de encuentros familiares al pescar las disminuidas especies que aún existen. Contemplar un atardecer que prevalece a pesar del humo vespertino de la quema de basura o al transitar de un poblado a otro de la cuenca de las mariposas. Buscamos que esta publicación invite a les niñes habitantes del río Papaloapan a que lo reconozcan bajo su propia mirada y construyan sus ríos personales. Este proyecto pretende también que pequeños que habitan otras zonas con ríos o sin ríos puedan establecer relaciones más simpáticas con el resto de las especies con las que compartimos el planeta. Escenas en río Caminos que nos llevan al río Vivir mirando hacia el mar Soñando con tiburones, ballenas y submarinos Y los niños y las niñas de la costa Darán la espalda al mar Soñarán con ríos caudalosos y selvas envueltas en brumos Y obviamente más fotos en las que perdón pero no sé si se aprecia Así Déjenme checar mi banco Oh miren, ok, les enseño estas fotos Creí que un caballito de mar Ok, a nuestros nombres ya se los voy a leer después Y les voy a enseñar también las imágenes que restan Ya, este, porque vean, nos falta esto y yo tengo 15% y si no se vaya a perder toda la sesión Entonces vamos a dejarle aquí Y este también Se los quiero enseñar, este es el mapa antes de irnos Entonces, hermanos, todo lo que les Lo que me faltó por enseñarles en esta sesión se los voy a estar poniendo aquí Y también obviamente en el canal literario que es Lelikofian Books Y también ahí en Instagram con el mismo nombre Y todo está linkeado a mi perfil Así que pueden ir a mi perfil y buscarlo ¿Cuáles que suceden? Ok, es Es el Espíritu Santo o Diosito o el Diablo o no sé Diciendo, ya termina la sesión Ya entendí Ya entendí Entonces les enseño el mapa después con las calmas Este Pero vean que belleza De hecho, ay Y está muy grande, ¿eh? ¿No? O sea, wow O sea, no sé que estén viendo ustedes del otro lado Pero vean esto Maravilloso Está precioso Entonces, antes de que Vean esto Entonces, antes de que Antes de que el teléfono se vuelva a caer O tiemble O explote un volcán O yo qué sé Vamos a ver por terminada esta sesión Muchas gracias por haber sido parte de la primera lectura conjunta oficial Del Espacio Literario aquí en TikTok La idea es que tenemos campo y lecturas andantes Entonces, este Este es parte del círculo de lectura que hago para ustedes Y pues lo que hago en colaboración con ellos Y bueno, también los invito al círculo de lectura que tenemos allá en YouTube En Lady Coffee and Books Que ya les dije Pueden buscarlo en mi perfil Ahí está todo Este Y allá normalmente Ah, vaya A mí me gusta mucho terror ¿No? Y todo eso Entonces Por ejemplo, ahorita Me van a decir No es terror Pero estamos leyendo Leyendas de Veracruz Que es este libro Este Ya llevamos unas cuantas Las sesiones grabadas se quedan publicadas Las pueden ver cuando ustedes quieran allá Ahorita llevamos dos sesiones Tres historias Y pues esto O se los pongo en un video allá directo O se los pongo en cortitos aquí Pero también lo compartiré allá Entonces Muchas gracias por estar aquí En esta pues Primera lectura conjunta de aquí Nuestro primer en vivo Espero de muchos Y pues espero que Que pues tengamos muchos, muchos, muchos más ¿Vale? Entonces Nos vemos Muy pronto Y muchas gracias por compartir esta lectura conmigo Gracias Bye